Quiero iniciar este panel de este gran evento, Encuentro de las Américas de Turismo Social, dándolas gracias a los organizadores, a la Organización Internacional de Turismo Social, al Instituto Distrital de Turismo, a la Alcaldía de Medellín y a una de nuestras cajas de compensación de Antioquia, Confenalco. Antes de iniciar, quiero presentar a las personas que estarán hoy conversando con nosotros y ya me presento posteriormente. Voy a hacer una breve introducción de quiénes son ellos, pero la idea es que en el transcurso de la conversación, ellos nos cuenten un poco más de cada uno de ellos. Presento primero a nuestra invitada internacional, Luz María, bienvenida, qué rico tenerte acá. Yo les cuento quién es Luz María y ya ampliamos un poco. Ella nos contará, ella es la presidenta de la Asociación Chilena de Turismo Rural, es emprendedora chilota, casada y madre de cuatro hijos, lleva gran parte de su vida dedicada al emprendimiento y a generar asociatividad en la comuna de Ancut, archipiélago de Chiloé. Luz María, bienvenida. Presento también a Ángela María Figueroa, Ángela, bienvenida, presidenta de Atucera. Presidenta de la Red Turística de Santa Elena y empresaria independiente y asesora administrativa y turística. Y presento a John Steven John, bienvenido. Él es integrante del colectivo CIPI, habitante de la comuna 13 de más de 30 años y hace cinco años viene con su emprendimiento CIPI, trabajando alrededor de turismo social en la comuna 13. Yo ayer me encontré un fragmento muy bonito que nos hace una muy buena introducción de qué es el turismo social, que la quiero leer para que nos volvamos como a conectar con el objetivo del panel y ahí dar la palabra a ustedes. Ah, bueno, me presento, soy Andrea Vázquez, soy la directora de la Fundación Compas Urbano, somos fundación pero también somos operadores de turismo. Nosotros partimos de la idea que lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se habita y lo que no se habita no se cuida. En ese sentido desarrollamos turismo social y comunitario. Entonces, quiero leer este fragmentico que me pareció muy bonito de la invitación del evento y dice así, todo viaje lleva implícito un destino, un anhelo, una búsqueda y un encuentro. Llegar a un lugar es habitarlo con descubrimientos, historias y significados capaces de crear vínculos entre el territorio, sus residentes y quienes lo visitan. Es así como se construye y se fortalece el turismo participativo, incluyente y con beneficios para todos. Un verdadero turismo social, solidario y sostenible. Con esta bella introducción quiero darte a ti la palabra, Luz, para que nos cuentes quién eres tú y cómo empezaste a trabajar alrededor del turismo social. Bueno, muy buenos días, un saludo a todas, a todos. Soy Luz María Ollarzo Cárdenas, de Chile, presidenta de la Asociación de Turismo Rural, Achitur. Soy madre de cuatro hijos y también soy operador turístico, guía local, registrada con sello Quality de Sarnatur. Para mí es importante decirlo porque vengo desde un archipiélago a más de 1.200 kilómetros al sur de la capital de Chile, de Santiago. Y desde esa isla, desde una caleta de pescadores, pudimos emprender un camino hacia mejorar la calidad de vida, no solo de mi familia, sino también de los habitantes de esa área rural, que es el sector de Puñigüil, donde hemos podido desarrollar actividades turísticas de observación de fauna marina y hoy día es un reconocido destino de naturaleza. Así que luego voy a hacer la presentación para poder contarles un poco esta historia que está en realidad parte del amor, que ha significado el amor por mi tierra, el amor por mi familia, el amor por mi trabajo. Y hoy estoy aquí sentada gracias a la invitación de ISTO, donde somos socios del año 2017, por ser presidenta y representante de una familia que es Achitur. Muchas gracias, Luz María. John, si quieres, sigamos en este orden para que tú nos cuentes quién eres tú. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es John Steven, vengo de la Comuna 13. Estoy más o menos desde hace 30 años viviendo en este lugar. Crecí en ese sitio y pues desde hace más o menos 5 años empezó este proyecto llamado CPTours. Un proyecto que empezó como un intercambio de idiomas. y llegó al punto de ser conocido pues el lugar y la Comuna 13 ya por lo que está ofreciendo ahora, que son un reconocimiento por el arte, un reconocimiento por las expresiones de baile, las expresiones culturales, por el cambio, la transformación, la infraestructura que se está desarrollando en el lugar. Es un cambio bastante grande, somos ocho jóvenes que la realidad es que no teníamos ni idea de lo que teníamos en las manos y pues ya llegamos al punto en que pasamos de ser ese lugar reconocido por lo malo a ser un lugar imperdible. O sea, turista que viene a Medellín no se va sin conocer este lugar que se llama Comuna 13. Entonces, nada, ahorita más adelante les abarcaremos un poquito más de lo que está sucediendo en este lugar. Yo, muchas gracias Ángela. Buenos días, mi nombre es Ángela María Figueroa, residente en Santa Elena actualmente, presidenta de la red turística de Santa Elena, madre de un hermoso adolescente, muy necio. Bueno, mi historia con el turismo social empezó como una propuesta familiar en el municipio de Envigado y nuestro amor por el campo. Teníamos una pequeña muestra agropecuaria donde teníamos animales en las fincas que exponíamos en estos eventos y también nos uníamos con productores agropecuarios para, al interior de estas muestras, poder que ellos también promocionaran sus productos agro y pecuarios. Dentro del turismo social, estos eventos se hacían a muy bajo costo en los parques, la Merced de Envigado, en el parque recreativo y en muchos centros comerciales de la ciudad de Medellín. El evento, nosotros lo llevábamos gratuito a los parques de Envigado, pero ahí había algo muy importante y es el componente público-privado. La parte pública nos facilitaba lo que era la parte de los lugares, nos hacían promoción del evento y nosotros llevábamos la muestra a muy bajo costo. Al interior de estos eventos llevábamos, por ejemplo, grupos de los niños de bienestar, de los hogares que teníamos en los municipios, con sus madres, con sus familiares y de pronto vamos a ver unas imágenes más adelante del impacto que generábamos. Lo más importante era que alrededor de eso muchos pequeños empresarios del agro y pecuarios nos acompañaban y podían promocionar sus productos. Ahora en el tema de la red de turismo de Santa Elena, pues precisamente con la municipalidad, el líder Pablo habla ahorita de los estímulos al turismo, fuimos una de las empresas o asociaciones que nos presentamos y logramos unificar los productos y el destino turístico de Santa Elena como una sola oferta, donde todos ganamos. Bueno, Ángela, muchas gracias. Yo creo que entrando un poquito en materia porque claramente hay un común denominador que es el turismo social, te voy a dar paso a ti, Luz, para que nos cuentes cómo desde la experiencia de lo que ustedes hacen en Chile se implementa el turismo social y nos ejemplifiques y creo que nos vas a antojar también de ir a visitarlos. Quiero exponer sobre una historia, como ven ahí, una historia de amor, porque como vemos una mamá con un polluelo, pingüinos que cada año regresan a estos islotes para hacer lo más importante, que es la reproducción. Y en ese sentido conviven las aves y conviven los pescadores, pero que no sabían que eran aves tan importantes. No sabían que eran aves tan importantes, de hecho les llamamos patrancas o pájaros bobos. Y claro, tuvo que llegar también una declaración de monumento natural, que es una medida de protección del Estado de Chile, donde declara monumento natural a estas especies para protegerlas. Y es así como comienza también una tremenda oportunidad para nosotros que vivíamos ahí en la caleta. Vivíamos solamente de la pesca, cuando el mar nos permitía entrar a un mar pacífico que no siempre nos dejaba. Muchas veces tuvimos que aguantar un mes para poder volver a generar ingresos. Entonces, encontrarnos con esta posibilidad en este lugar hermoso que es el pacífico de la isla norte, del norte de la isla de Chiloé, de la isla grande del archipiélago de Chiloé, donde pueden ver ahí una playa de 800 metros y estos islotes acá al frente que albergan la nidificación de pingüino magallánico y pingüino de Humboldt, algo que no es tan común. Y en este lugar comienza toda esta historia, esta historia que parte tomando esta oportunidad y comenzamos a desarrollarla. Pero también generó conflictos y comenzamos a desarrollarla por eso, porque tiene todo esto, mayor concentración de nutrias, de lobo marino, ahí llegan ballenas, hay más de 40 especies de aves costeras y marinas y hoy es como reconocido un destino turístico más importante de naturaleza en Chiloé, posicionado ya a nivel internacional y un trabajo que partimos cuando ni siquiera estaba en el mapa y yo recuerdo las primeras reuniones en el Cernatur, donde logramos colocar el punto Puñigüil en el mapa turístico de Chile. Y ahí nos decidimos comenzar a trabajar y nos colocamos una meta larga, amplia, que era llegar a ser un ejemplo mundial de un destino turístico de base comunitaria. Y bueno, ¿cómo lo logramos? Primero compitiendo, porque cada uno quería tener su oportunidad, ¿cierto? Y empezamos a competir entre los pescadores que vivíamos ahí. Y ahí entra algo importante, yo creo, en el desarrollo de los territorios, y es que influye o participa y nos ayuda a entender y a tener una visión de algo que no conocíamos. O sea, apenas sabíamos que eran pingüinos, pero no sabíamos cuáles eran sus ciclos de vida, cuál era su importancia. Y ahí empezamos y entra el Centro de Conservación Cetácea, que es una ONG de Chile, que vela por el cuidado y la conservación de las ballenas. En ese tiempo, haciendo una observación de reconocimiento de la ballena franca austral, que había sido tan sobreexplotada, y habíamos llegado a tener el 1% de la población que habíamos tenido antes de cuando se mataban ballenas y desde que comienza la Comisión Ballenera Internacional y tomaba estas medidas de protección, que existe hoy día actualmente, pero aún se siguen haciendo algunas explotaciones con justificación de investigación. Bueno, acá vemos la caleta y nosotros lo que nos une es el ecoturismo. Alguien nos contó que era el ecoturismo y el ecoturismo, bueno, tenía que ver con lo que nos hizo sentido, que era el desarrollo, era la conservación de los recursos a través del cuidado, pero que iba a generar ingresos para las familias, a las familias locales, protegiendo el patrimonio natural, patrimonio cultural, y eso nos hizo sentido. Hasta el día de hoy es nuestra bandera de lucha. Y esta historia que comienza en el 98, logra en el 2006 recién sentarnos, ponernos de acuerdo y decidir tomar esta bandera que fueron el ecoturismo y hoy día es ecoturismo puñigüil. Hasta el día de hoy somos una organización comunitaria de base funcional que presidí hasta el año, hace tres años atrás, y hoy día sigo en el directorio y sigo trabajando de todas maneras en el lugar. Entre los logros fue la articulación pública-privada que es tan importante, y bueno, en primera instancia con nuestro gobierno local, que es el municipio, y logramos impulsar una ordenanza desde las bases, que lo que hacía era proteger finalmente y regular la actividad, porque muchas veces nos costaba a nosotros autorregularnos, necesitábamos este apoyo externo. Y finalmente, ¿en qué consiste esto? Avanzar hacia un turismo responsable y sustentable y la conservación de la fauna. Para los visitantes, para mejorar la calidad de su visita, para el medio ambiente un menor tráfico y un menor impacto, y para los operadores la sustentabilidad de su actividad. Ahí estamos en la actividad, lo que hacemos son tours marítimos, esas son algunas de nuestras embarcaciones, las hemos ido mejorando, partimos con una embarcación para 6 personas, hoy día contamos con una embarcación para 40 pasajeros, llegaba muy poca gente, hoy día llegan más de 70.000 visitantes, partieron 3 restaurantes, hoy día hay ya más de 10 restaurantes en el área, había una cabaña, hoy día hay más de 12 servicios de alojamiento, por lo tanto los beneficios no han sido solo para los operadores de ecoturismo puñigüil, sus familias, sus trabajadores, sino para todo el desarrollo económico local que hemos generado en el territorio, para nuestros vecinos, se mejoraron los caminos, porque no es ahora camino para los turistas, sino que es beneficio para toda la gente que vive en la ciudad, la gente que vive en el local, o sea, en el territorio. Y bueno, hoy día tenemos un destino consolidado que sigue haciendo nuevos episodios, ahí están las embarcaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Para nosotros promover y facilitar el desarrollo equitativo en la comunidad a través de actividades cuya sostenibilidad depende de la conservación y manejo de la biodiversidad marina. El empoderamiento en la comunidad local, en la gestión de actividades sustentables y la conservación del patrimonio natural. Ellos son los importantes, ellos son los que tenemos que conservar. Ellos son los que nos han permitido poder salir adelante. Permiso. Y ecoturismo puñigüil sigue siendo hoy día la organización comunitaria de base, que ya no solo agrupa a tres empresas de los siete operadores, hoy día todos estamos trabajando de manera conjunta para seguir mejorando las condiciones de este hermoso lugar donde las economías locales se han dinamizado, la gente está llegando mucho más, no genera solo beneficios para el propio territorio, beneficia a una comuna, beneficia a la región. Tengo una compañera que es de Puerto Varas y ella me puede decir Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud, Castro, aumenta su pernoctación de un día más gracias a la visita que se hace por un día en este territorio. Por lo tanto, los beneficios que hemos generado no son solo económicos, son los tres pilares de la sostenibilidad. Son económicos, sociales y medioambiental. Y gracias a esto es que hoy día estoy acá como presidenta Chitur porque entendí en este proceso y este camino donde me pude capacitar, pude hacer diplomado. Fui invitada a Japón para hacer un programa de entrenamiento en desarrollo y economía local. Estuve acá en Medellín, en la UNAL, haciendo un laboratorio territorial, recorriendo Antioquía y poder entender mucho mejor y prepararme para hoy día ser la presidenta Chitur y poder ser parte de la ISTO y poder entender que es importante generar políticas públicas que nos puedan ayudar a mejorar y avanzar a que toda la gente pueda tener mejores oportunidades porque el turismo sí es una real oportunidad de desarrollo. El turismo social nos permite a las personas vivir mejor, ser más felices y poder ayudar a todos nuestros vecinos que de alguna manera van siendo integrados en la cadena productiva o a través del trabajo o de propios emprendimientos. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias Luz María. Doy paso entonces a Ángela para que nos cuentes cómo es tu experiencia en Santa Elena y cómo se implementa el turismo social. Muchas gracias. Bueno, quiero partir de que en el territorio encuentro los actores principales para desarrollar el turismo social, que es el sector público, el sector privado, el turista, la exigencia que tiene el turista o lo que busca el turista en un territorio y lo más importante, la comunidad local. ¿Qué pasa en nuestro territorio Santa Elena, que es tierra de silleteros? Es que la comunidad desde tradicionalmente, desde hace muchos años, viene practicando lo que es la siembra y el nacimiento de lo que fue nuestra feria y nuestro festival de flores. Entonces, toda la comunidad está inmersa en esa actividad, todavía hay campesinos. Esto ha generado que alrededor de esta tradición silletera que es patrimonio inmaterial de los colombianos, se generarán hotelería, restaurantes, operadores turísticos, medios de comunicación dedicados a informar lo que tenemos en el territorio, operadores como les había dicho y muchos emprendedores bregando a hacer actividades ecoturísticas, actividades de sostenibilidad y muchos otros temas que no terminaría yo de decir de todas las personas que están naciendo en Santa Elena para prestar un servicio turístico. Tenemos nuestro Parque Arbí, que es uno de los parques sostenibles de Colombia, donde aunque hay actividades pagadas, también tiene muchas zonas verdes, tiene Chorro Clarín y otros lugares donde la gente llega masivamente a disfrutar, a consumir el territorio, que es lo más importante en el turismo social, que todos hacemos parte de y podemos vender lo que tenemos. En mi caso era mi vivienda y monté una finca turística donde puedo ofrecer alojamiento a los visitantes tanto locales como extranjeros. Y así tenemos pues como muchas experiencias en el territorio. Cosas muy bonitas de turismo social en el territorio es por ejemplo la noche de Feria de Flores donde todos los silleteros están haciendo las silletas y las familias y los emprendedores llegan a compartir, a disfrutar y a consumir, que es lo más importante, a vender el territorio. Tenemos la festival de la silleta que la hace nuestra corporación de silleteros mensualmente, donde se integra también mucha gente alrededor de esta actividad. Bueno, por ejemplo con el tema de gobierno, nosotros como asociación turística que tenemos la misión de desarrollar ese territorio turísticamente. Ya hicimos una tarea con los estímulos que nos presentamos a esa actividad para generar un destino completo donde todos hacemos parte de ese destino, donde todos nos unificamos con nuestras propuestas para mostrarle al mundo y a la localidad que somos un destino integral con todo lo que requiere un destino. Tenemos nuestras cajas de compensación que históricamente el turismo social arranca por ahí, ¿cierto? Todas las personas tenían, ya los empresarios, ustedes tienen que darle un tiempo a sus trabajadores para descanso, pero además remunerado. Entonces digamos que ahí está como la historia del turismo social como inicia, que todos tenemos derecho a la recreación, al ocio y como Santa Elena tiene unos lugares, unos espectáculos y unas actividades donde cualquier persona que pase y del común puede disfrutar, puede tener un momento de ocio y puede tener una recreación sana y consumir. Entre todos consumiendo de a poquito, pues generamos la economía. Gracias. Johnny, cuéntanos en la Comuna 13. Bueno, sí, no, ese es el asunto de uno ser guía. Ahí sentado, la verdad, no como que fluyen las cosas. Bueno, para empezar, hay algunas personas que no son de acá del país, no son de acá de la ciudad. Entonces, para empezar, he de hablarles que la Comuna 13 es una de esas 16 comunas que hay en la ciudad, que no solamente es la zona de las escaleras eléctricas y lo de los grafitis, o como la mayoría de la gente piensa que una comuna es un barrio allá arriba en la montaña. Entonces, que sepan de una vez que lo que es la Comuna 13 es una de las comunas, es la división oficial de la ciudad de Medellín, que no siempre fue conocida por el tema actual de lo bueno, aunque la mayoría de la gente venía a la zona, a la Comuna 13, con la imagen de los grafitis, las escaleras eléctricas, lo bueno, y lo que había pasado antes, que era el tema del conflicto, la violencia. ¿Cómo llega el turismo a la Comuna 13? Hace 10 años la fundación Mi Sangre de Juanes trae a un político de Estados Unidos a conocer la ciudad y pues en la zona se hace una convocatoria para que se cree algo, se muestre algo a esta persona. A esa convocatoria solamente aparecieron dos personas, que fue un cantante de rap y un grafitero. El cantante de rap habló de lo que es el contexto histórico y el grafitero pues mostró unas piezas de grafitis y habló de la importancia del arte en la comuna. Ese primer recorrido duró alrededor de 8 horas, no se fue a las escaleras eléctricas, subieron la montaña pero por escaleras de cemento y ahí es donde nace lo que conocemos hoy como el Grafitur. La empresa de nosotros nace hace 5 años, no era la idea de estar con relación al turismo, sino que llegaron personas de otros países a dar clases de inglés en el territorio. Principalmente esas clases de inglés estaban dirigidas a las personas que manejan las escaleras eléctricas. Ya es una situación donde empieza a llegar mucho visitante a la zona y pues era necesario de que los empleados de este proyecto, que iban a ser el primer contacto con el turista, pues manejaran un segundo idioma. Con el tiempo se van empezando a abrir las puertas de esta oportunidad. Yo tenía en esa época un café internet y pues ahí coloqué la publicidad y mi esposa la vio. Mi esposa va a participar de las clases y al año ya estaban empezando a entablar una conversación. Eso fue algo muy fluido porque no fue la típica clase de inglés de gramática, verbo to be, sino que era algo de practique, escuche, hable. Es más, el recorrido que hacían estas personas fuera de los salones era muy ahí al frente de mi casa y yo escuchaba a estas personas hablar de, por acá pasa alguien vendiendo periódico, por acá pasa alguien vendiendo mazamorra y silva. Eso era lo que hablaban estas personas al principio en inglés. Empiezan a hacer textos, empiezan a traducirlos en inglés y entre esas cosas que empezaron a hablar, que empezaron a traducir estaba la historia de nosotros, la historia de lo que habíamos vivido. Grafitis van a encontrar en todo el mundo, escaleras eléctricas las van a encontrar en todo el mundo. Yo creo que lo principal y la esencia que tenemos nosotros en la Comuna 13 es la historia. Nunca nos habíamos dado cuenta de eso y más fácil lo vieron estas personas que estaban viniendo de otros países a enseñarnos y que vieron en lo que nosotros hablábamos de que había mucho potencial. En ese potencial ellos vieron de que podía ser una forma en la que podíamos seguir practicando el idioma y que podía ser una oportunidad de trabajo. Es más, al principio ni siquiera se tenía mentalidad de que esto fuera un negocio. Al principio daban un recorrido turístico y el pago de ese recorrido era recibir horas de inglés. Empiezan con el tiempo a ver la forma en la que esto atraía a las personas, las captaba, las tenía ahí concentradas en lo que estaba hablando. Y empiezan a hablar de estas metodologías que se hacen en otros países que son los Fit Tours. Y entonces ahí es donde nace esta empresa llamada Fit Tours hace cinco años, donde el primer recorrido se le hacen tres guías a un solo turista de Suiza. Ese turista estaba todo contento, ese tour más personalizado, no sabía que era la primera experiencia que estábamos dando. Y algo que empezaron unos jovencitos practicando inglés, no nos alcanzábamos a imaginar el impacto que estábamos dando. Porque si estas dos empresas que empezaron con el Grafit Tour nos llevaban cinco años de ventaja, pero por el tema del segundo idioma, el segundo idioma que estábamos manejando, llegamos a estar muy a la par y en ocasiones manejar pues mucho más público. Ocho personitas y podemos decir que en el momento hemos manejado más de 60 mil visitantes. Hemos hecho más de 4 mil tours y podemos estar muy seguros de que el lugar, la Comuna 13, está recibiendo muchas visitas por esa buena labor que se ha hecho en la zona. Durante el tiempo que va pasando pues lo que se estaba haciendo lo estábamos logrando nosotros mismos, pero llegamos a un punto donde vimos que ya se necesitaba ayuda, ya se necesitaba un apoyo, una dirección. Ahí es donde empiezan a llegar las distintas entidades, se empiezan a formar redes de turismo, empezamos a tener apoyo de la administración. Entre esas cosas que se lograron, se hizo un guión de la Comuna 13, se logró la formalización de muchas de estas personas que estábamos de informales dando lo que era la guianza turística, la formalización de la empresa y hasta ese punto pues iba todo muy bien hasta que llega el tema de la pandemia. En cuanto a turismo social, creo que esta empresa está muy involucrada con eso porque es un turismo que es accesible para todo mundo. Nosotros manejamos lo que es un turismo privado y manejamos lo que es un turismo grupal. En el grupal las personas toman la experiencia y al final dicen cuál es el costo del recorrido que tuvieron. El privado es para la persona que no quiere ir con más personas, es para la persona que tiene un horario diferente a lo que son los horarios grupales. Para las personas que tengan de pronto una movilidad reducida, las personas que tengan una discapacidad, por ejemplo, visual, hemos hecho recorridos y la verdad han quedado muy satisfechos. Con lo de la movilidad reducida, la zona no está muy preparada para hacer un recorrido bien para este tipo de personas, pero lo hemos hecho y exige un esfuerzo adicional, pero lo hemos logrado y las personas han quedado igualmente contentas. No solamente enfocamos el turismo en las escaleras eléctricas y los grafitis, sino que conocemos distintos barrios de la comuna, beneficiamos más personas y la gente ya mientras va caminando la zona, va escuchando la historia y va viendo el cambio. Pues ahorita más adelante, si de pronto hay alguna otra intervención, continúo que creo que ya me estoy extendiendo. Bueno, muchas gracias John. Yo quiero entonces abrir espacio para unas pocas preguntas porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente. Les quería preguntar, ¿cuáles creen ustedes que son como los riesgos que hay que poner como el lente, la lupa del turismo social y cómo se pueden mitigar esos riesgos en cada una de las comunidades en las que ustedes están, Santa Elena, Comuna 13 y Chiloé? Bueno, yo creo que el riesgo es que no sea participativo. O sea, creo que acá lo importante es que exista una verdadera y real participación de la comunidad, no solamente con los beneficios, sino con las capacitaciones, con parte de los procesos y avanzar hacia una verdadera gobernanza. Yo creo que el mayor riesgo es ese, que la gente no sienta que es parte del beneficio, que no conozca, pero no solamente que lo conozca, sino que lo sienta, que realmente le toque el beneficio, porque si no, genera un quiebre. Y lo que necesitamos es que en turismo toda la cadena productiva sea lo más visible y donde cada uno se pueda ir incorporando en esta cadena, de manera tal que así este desarrollo de este territorio siga teniendo gente feliz, que finalmente es lo que nosotros buscamos. Bueno, yo creo que lo principal para que el lugar no esté en riesgo, que el lugar sea sostenible, lo principal yo creo que es primero no tener como prioridad el tema de lo económico. Yo creo que lo principal es el amor y el sentido de pertenencia por el lugar donde trabajamos, pensar en el otro, pensar en que no quiero que me incomoden. O sea, en la zona donde nosotros realizamos la experiencia, los espacios son muy reducidos. en ocasiones llegan grupos de 30 o 40 personas, imaginen la situación de usted tener que pasar de un punto A a un punto B y encontrar un grupo de personas ahí en el camino. Entonces, pensar en cómo no incomodar el lugar en el que estoy y yo creo que es eso, amor y sentido de pertenencia por el lugar. Bueno, en el caso de Santa Elena tenemos como varios desafíos. Nosotros, es una montaña a 2.600 metros de altura y tenemos un tema ahí, nosotros la llamamos Santa Elena naturalmente mágica, porque tiene varias reservas naturales, entonces yo creo que uno de los desafíos es que la sigamos viviendo sin lograr ese sistema natural que tenemos. Entonces, tenemos muchos desafíos frente a eso y frente a la seguridad del turista. Como hay zonas, boscosas, siempre queremos que el turista vaya seguro. Entonces, tenemos dos desafíos bien grandes ahí. Bueno, muchas gracias. Con estos retos yo les quería preguntar a ustedes cuál creen que debe ser el papel del sector público y si alguna de las iniciativas en las que ustedes están midiendo el impacto que está generando el turismo social. Bueno, cuando mencioné la participación, claramente la gobernanza incluye la primera articulación básica que es con el gobierno local. En el caso de nosotros hoy día con el municipio. En el caso de Chitur, nos sentamos en las mesas capital humano, competencia, representamos, somos del consejo asesor presidencial en la política de desarrollo rural. Por lo tanto, es clave la articulación para tener esta mirada también de desarrollo con la visión de los privados, ¿cierto? Pero también desde la articulación pública que pueda entender y desde ambos lados tener este feedback, esta retroalimentación para poder ojalá en procesos más avanzados poder tener presupuesto y poder hacer recursos de los recursos de manera focalizada a través de este levantamiento de información a partir de las bases. Sí, creo que la solución ahí ya la acaban de dar, articulación, unirse en trabajar en pro de los beneficios en cuanto a lo que es la administración acá en la ciudad de Medellín, pues hemos estado muy de la mano de la subsecretaría de turismo, lo complicado es eso, es una ciudad muy grande, la capacidad para darle atención a cada uno de los espacios es muy complejo, entonces por ejemplo en la Comuna 13 es una bola de nieve que ha sido muy complejo y tiene unas dinámicas súper difíciles, pero lo último que pierde es la esperanza y pues yo creo que con fe y trabajo y amor que es lo que se necesita de eso de alguna forma y le vamos dando el orden. Yo creo que Santa Elena también ha logrado pues una gran articulación con lo público y venimos trabajando algunos proyectos pero necesitamos más proyectos frente al tema de innovación, tecnología y en la parte de accesibilidad, trabajar muchos proyectos de la mano de lo público para que podamos desarrollar el territorio sostenible y ambientalmente y amigablemente y con mucho amor también. Bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto, quería como que cerráramos dándole a las personas que nos están viendo hoy como la información de dónde, por dónde nos pueden contactar y también como un consejo final para todas las personas asistentes que estén emprendiendo o que estén empezando en temas de turismo social sostenible que les podrían recomendar a estas personas que quieren incursionar en el turismo social. Bueno, para cerrar quiero también terminar desde H-Tour quiero compartir acá con mis dos compañeros Luis, voy a dejar acá tengo un kit para que me entregue otro con mis compañeros acá de expositores un diccionario de inglés español para poder para poder ayudar también a nuestra a los agricultores que son agricultores nuestros socios y con esto los ayudamos para que tengan también acceso a los visitantes extranjeros que nos visitan y poder tener por lo menos intentar algún pequeño diálogo y también contarles algo que nos pareció sumamente importante en época de pandemia haber desarrollado este libro que pueden ver nos preocupamos de que fuera de excelente calidad porque sentimos que es importante para nuestros asociados tengan buenos materiales con gráfica muy clara que ayudara a entender todos los cambios que se requerían hacer para poder otorgar seguridad para nuestros visitantes y también logramos hacer con mucho esfuerzo una app que es una app social para que es para todos nuestros asociados pero no solamente para nuestros asociados sino que para cada territorio donde se encuentra un socio ya que levantan la información de todos los atractivos y servicios del territorio esto se los voy a dejar a cada uno de ustedes y que decir consejo no se si consejo pero desde mi experiencia lo que les puedo decir es que hay que ser apasionado en esta vida yo soy una mujer apasionada también soy una mujer perseverante y creo me he dado cuenta que si es posible todo que si existe un sueño que está en tu corazón y tu mente lo transforma lo piensa lo sueña vas a levantarte cada día con las ganas de salir adelante yo salí adelante de no haber tenido nada y estar hoy día acá en representación de mis asociados en representación de Chile y del mundo rural es un sueño así que crean en su sueño luchen con pasión porque se puede si es posible es posible todo es posible Luz muchas gracias donde nos podríamos contactar o como se llama la aplicación simplemente por si hay alguien en el público que quiera tener un contacto con ustedes bueno nosotros tenemos nuestros canales vía Facebook Instagram H-Tour nuestra página es www.h-tour.cl se puede descargar también este material es código abierto así que pueden tener todo acceso que era algo que nos interesaba mucho y bueno ojalá nos puedan seguir en las redes sociales de H-Tour muchas gracias gracias Luz Jun bueno en cuanto a lo que es el turismo social creo que motivación que uno le puede dar a las personas con relación a esto los resultados es primero si tienen una idea denle en esfuerzo dedicación tiempo y va a salir adelante y en cuanto a la motivación yo creo que el resultado el resultado lo que uno siente cuando hace este tipo de labor lo vale todo por ejemplo eso ni mi familia venía a visitarme a la comuna 13 y ahora pasar a ser uno de los lugares más visitados y saber que antes nos mencionaban que era por el narcotráfico que por la violencia de Pablo Escobar y estar uno en la estación San Javier con su sombrilla y que llegue alguien y le diga venga usted si me va a llevar a las escaleras eléctricas usted si me va a llevar a donde están los grafitis o las paletas de Mangovich hay gente que me ha preguntado por una paleta y pasara que una vez me fueron dos turistas porque este no era el barrio de ese señor del Escobar Este entonces da mucha motivación todo este tipo de cosas y pues nada dedicación y amor dedíquenle el tiempo necesario y la van a sacar para lo que son los contactos de cómo encontrarnos pues estamos en Instagram en Facebook Triadvisor Google en todos los lugares estamos como Sipitur 13 ZI WP Y y pues nada muchísimas gracias por el espacio eso está muy bueno todo lo que ustedes bueno yo pienso que el turismo social es una muestra de que la unión hace la fuerza cada uno ponemos un granito de arena para que una actividad sea agradable para que entre todos podamos generar territorios de conoce y recreación para todos muchas gracias por el espacio Bueno muchas gracias a ustedes tres por acompañarnos muchas gracias por representar acá Santa Elena San Javier y Chiloé creo que de los tres nos llevamos un mensaje muy importante y es el trabajo en red el trabajo asociativo el trabajo colectivo para desarrollar nuestras comunidades y nuestro territorio y también muy importante la importancia de ustedes como emprendedores del trabajo con pasión y perseguir pues como esos sueños porque los sueños colectivos creo que tienen un mayor impulso y gracias también a todos los organizadores del evento por invitarnos a ser parte de este panel y que disfruten el resto del día ¡Gracias! ¡Gracias!